Aquí estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Aquí vemos la escena trágica de la violación de la mujer mexicana por el ruin español, la conquista española, la nueva raza, el hijo de la chingada, es un hijo de la chingada. Así retrató el pintor los sentimientos de este hijo de la chingada, el español conquistador, violando a la mujer mexicana.